Hoy tengo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y se va a suscribir un documento para trabajar de manera conjunta, sector privado y sector público, al mediodía. Y mañana vamos a presentar completo el plan de migración. Nos acompañan los gobernadores de Tabasco, de Campeche, de Chiapas, de Veracruz, y de Oaxaca. Entonces, ya hay bastante información.